Voy a poner mi mano a la altura que viene siendo prácticamente mi barrilla, mañana ya lo vamos a hacer bien, ahorita las quiero ver que van el ludo, dejamos un metro y medio, dos metros aproximadamente, fíjate bien, ni aquí ni hasta allá, incómodo, aquí, aquí, mi cuerda que está aquí, pongo en la forma de pistola, mi cuerda que está aquí, de acuerdo a las manecillas del reloj siguientes a su orientación, vamos a hacer exactamente lo mismo, la cuerda va a girar sobre mi pulgar dos veces, una vuelta, segunda vuelta, mi pulgar, la tercera vuelta ya va fuera del pulgar o arriba, la cuarta vuelta igual, tengo cuatro anillos, uno sobre otro, como si fueran donas, una, dos, tres, cuatro, ok, porque está mi dedo en el pulgar, ah, porque necesito un espacio, cuando yo lo retire voy a insertar en estos dos anillos, por abajo, mi cuerda, por abajo, ve como va entrando y va saliendo, ahí está, lo que yo acabo de conseguir es prácticamente hacer un ajustador, voy a estrangular mi línea cuerda de herida, una, vuelta al de abajo, otra vuelta que sigue, otra vuelta que sigue y este es mi ajustador, ok, ya ajusto, este nudo se llama Blake, B-L-A-K-E, Blake, Black, nudo de bloqueo suave, con este nudo, voy a empezar a subir, con este nudo, yo voy a empezar a subir, me recargo mis pies en el árbol y empiezo a impulsar con la cadera y voy subiendo mi nudo y sigo subiendo y sigo subiendo, del día a mañana lo veremos, bien, nudo Blake, perfecto, Pero, bueno, solo se va a subir con la cadera, bueno, que keh можете cuidarlo, bien, así queigtado y agar Sofí, pues igual claro que acabo deoptrar con este nudo y sigo subiendo suave, pero lo itu solo básicamente hasta en quemez, elige puno estáis y pero después no es suave. Unir ese es mi módulo, que precisamente一直 lleva un día que me dejara una pestaña que está abogado, no se va a subir, porque te está hacer el alcohol y la espagame que estáis y se paralizando y es muy intenso,